Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 31 de agosto. Un terrorista palestino asesinó a un soldado israelí e hirió a otras seis personas envistiéndolos con su vehículo en un puesto de control en Judea y Samaria. La víctima mortal fue identificada como Maxim Molchanov, de 20 años, un nativo de Ucrania que había inmigrado solo a Israel y vivía en Erzliya. El agresor Daoud Abdel Razak Faiz logró huir del lugar de los hechos, pero a unos 7 kilómetros de distancia fue eliminado por las tropas israelíes. Durante la madrugada de este jueves, tiempo local, viajeros vivieron momentos de pánico en el aeropuerto Ben Gurion, luego de que un palestino que había robado un vehículo se estrelló en un puesto de seguridad en el exterior y se oyeron disparos, lo que llevó a las autoridades a cerrar los accesos y ordenar a los turistas a permanecer en el suelo por varios minutos. El sospechoso terminó detenido y la rutina posteriormente volvió al aeropuerto tras el incidente criminal. Trascendió que el ministro de Educación de Israel, Joab Kish, pretendería destituir como jefe del museo Yad Vashem a Dani Dayan. Kish alega irregularidades en la institución bajo su mando y el Canal 12 reportó que la razón partiría de la molestia de Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, por la decisión de Dayan de invitar a un evento del museo a la cantante Keren Pélez, conocida por ser una opositora al gobierno. Dayan, miembro del partido Tikvaja Dasha y nombrado durante el gobierno de Naftali Bennett, ha negado las acusaciones en su contra y ha advertido que podría llevar el caso ante la fiscal general. La fiscal general de Israel, Gali Barat Miara, respondió a las críticas del ministro de Justicia, Yarif Levin, y le aseguró que las discrepancias que mantiene derivan de su obligación de asesorar al gobierno respecto a la legalidad de sus acciones, y no por motivos políticos. Asimismo, Barat Miara aseguró que su dependencia no se verá disuadida en su labor en el marco de las sospechas de una intención por destituirla. Los ministerios de Educación y Finanzas llegaron a un acuerdo con maestros de la Escuela Media Superior en Israel en materia salarial y laboral, cancelándose el paro que se tenía previsto mañana en este sector educativo. En el marco del inicio del ciclo escolar, Netanyahu celebró el acuerdo y agradeció a las partes por el logro alcanzado. La Oficina Contraterrorista del Consejo de Seguridad Nacional de Israel actualizó sus advertencias de viajes para los israelíes y los exhortó a tener cautela ante las amenazas de grupos respaldados por Irán y Hamas que pudieran perpetrar secuestros de carácter terrorista. El organismo pidió a los israelíes y judíos en países cerca de Irán, en África y en la cuenca del Mediterráneo a que tengan especial cuidado. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.